¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Natsyatar. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir el costillar correoso y obtener una gran cantidad de oro. ¡Vamos allá! En primer lugar, dos preguntas que vais a hacer. ¿Para qué se utiliza el costillar correoso y cuánto oro vamos a conseguir? Bueno, el costillar correoso lo podemos utilizar para realizar comidas que nos ayudarán en la expansión de Battle for Azeroth. Es importante mencionar que este método de farmeo sólo servirá lo que dure Battle for Azeroth. Una vez pasemos a Shadowlands o si estáis en otra expansión, esto no sirve para absolutamente nada, por lo cual podéis hacerle clic al vídeo, salir y ya está. Si todavía estáis en Battle for Azeroth, podéis hacer este farmeo de dos métodos que a continuación os voy a explicar, un 2x4 o un 2x5. Si lo hacéis 2x4 vais a conseguir de media unos 800 costillares y unos 5k de raw wall. Por lo cual, ya digo, de media precio medio de región podéis conseguir unos 21k de oro a la hora en 2x5. Y si realizáis un farmeo en 2x4 podéis llegar a conseguir unos 29k de oro de forma aproximada. Para realizar este método de obtención de oro tendréis que veniros a Natyatar y concretamente a la zona de Narnam, al sur de Calmecir. Aquí encontraremos una serie de criaturas llamadas Bocadragones. Que son estos NPCs tan pequeñitos o tan grandecitos como este o la Matriarca que nos otorgan estos costillares y algunos grises que podremos vender como raw wall. Existen dos zonas de farmeo, que son las dos zonas en las cuales tendremos que dividir dos grupos. Os he mencionado que esto se hace en 2x4 y en 2x5. Para quien no lo sepa, estos son farmeos de dos grupos. Ya bien sea de cuatro personas o bien de cinco personas. Vamos a empezar a explicaros el 2x5 que es el método más sencillo y el que da algo menos de oro, pero para que lo sepáis. Y luego pasaremos al 2x4. Primer método, 2x5. ¿Qué tenéis que hacer? Formar dos grupos, ¿ok? En el cual haya al menos un monje en cada grupo. Eso es, vamos, indispensable. Tiene que estar sí o sí. Y os recomendaríamos también que un cazador en cada grupo porque es muy buena clase en este tipo de farmeos. Cogeremos un grupo y lo pondremos en la parte sur de Narnan, abajo de la cuesta. Vais a estar continuamente escuchando arriba y abajo en la cuesta. Pues bueno, lo pondremos abajo. El monje plantará la estatua del buey en luna y todos los demás DPS, los cuatro DPS, estarán llamando a todos los NPCs, a todos los bocadragones que están en esta zona. Es esta zona pequeñita de aquí, este círculo. No tiene absolutamente nada más. Y los irá llamando hacia la estatua. Los irá llamando hacia la estatua. Más o menos donde está este señor ahora matando. Pues un poquito más ahí arriba. Simplemente es eso. Ese grupo estará durante media hora pegando y matando continuamente los bocadragones y despojándolos. El siguiente grupo, ¿dónde va a estar? Arriba de la cuesta. Que esta zona es un poquito más grande. El monje tendrá que plantar su estatua en X y los cuatro DPS estarán llamando todos los bocadragones que están en este círculo, absolutamente todos, para llevarlos a X. No tiene nada más. Podéis también llamar a las rayas estas que dan bastante el coñazo y que, por ejemplo, me están siguiendo ahora y también las podéis matar. Pero bueno, eso ya es a elección. Importante, que no lo he mencionado, cuanto mejor equipo tenga el grupo y tenga sus integrantes, mucho más rápido vais a matar a los enemigos y mucho más vais a despojar. Eso ya depende de vosotros, a quién invitáis y a quién no invitáis. Ya digo, sencillo. Dos grupos, uno arriba y otro abajo. Matando durante media hora. ¿Por qué durante media hora? Normalmente siempre os voy a hablar de farmeos de una hora. Ya dependerá de vosotros cuánto los hacéis en tiempo. Digo, media hora para que el grupo uno que esté en X, cuando pase media hora, pase a luna y el de luna pase a X. ¿Por qué? Porque abajo en luna hay una menor cantidad de enemigos que en X. para que podáis despojar todos en igualdad en igualdad de condiciones. Una cosa que no he explicado. ¿Por qué Holes hacemos dos grupos? Sencillo. Todos los bocadragones que están aquí arriba y los bocadragones que están abajo ¿ok? Comparten lo que denominamos un hiper spawn. Eso significa que si estamos continuamente matando y derrotando esos enemigos van a estar reapareciendo instantáneamente. Esto es porque Blizzard establece un número mínimo de NPCs que tienen que estar activos para que las personas, los jugadores que estén por aquí puedan derrotarlos para completar una misión o completar cualquier cosita que estén oportuno. Una misión normal, una misión de mundo o lo que sea. ¿Vale? Entonces si estamos matando absolutamente todos los bocadragones que hay en esta zona van a estar reapareciendo y viniendo continuamente. ¿Vale? Por eso lo dividimos en dos grupos. Método 1, 2x5, 21k de oro a la hora de forma aproximada. Vamos a ver el siguiente método. Ahora el método 2x4. ¿En qué se diferencia del método 2x5? Primero, en el oro que se consigue. Unos 8k más de oro de forma aproximada. Aquí, a la hora. Y que tendréis que tener una mayor compenetración en el grupo. Eso es esencial. Si no, ni os planteéis hacer este método de farmeo en 2x4. Tendréis que ser rápidos, ágiles y tener una compenetración bastante buena. Tendréis que saber al final farmear. Es lo mismo. Dividimos la zona de farmeo en 2 grupos como hemos hecho antes. Simplemente que son 2 grupos de 4 jugadores. ¿Por qué? Porque podremos compartir todos los NPCs que matamos. Aunque estamos en grupos diferentes, si cogemos el monje del grupo 1 que está en X y lo bajamos a Luna y el monje del grupo 2 lo subimos a X, o sea, el monje del grupo contrario lo llevamos a la otra zona, compartiremos todo lo que estamos matando. Podremos despojar absolutamente todo. La zona de arriba y la de abajo. Cada minuto y medio o cada minuto 40 pondremos un temporizador con el de BM, ¿vale? Estad atentos y ponemos el de BM. El grupo que está en X estará matando durante un minuto 40. Cuando termine ese tiempo cogerá, despojará su zona y bajará a Luna para despojar y para matar durante un minuto 40 a esos NPCs. Cuando pase ese minuto 40 despojará, se vendrá a X y matará lo de X. El grupo que ha empezado en Luna estará un minuto 40 matando, despojará a Luna, subirá a X, despojará a X y se pegará un minuto 40 matando en X. Cuando termine ese tiempo despojará a X bajará a Luna despojará a Luna y se pondrá a matar durante un minuto 40 en Luna. Lo hacemos así para estar timeando mejor el farmeo ya que si estuviésemos en Luna despojamos matamos Luna subimos a despojar X y bajamos otra vez a Luna para matarlo de Luna es perder tiempo, ¿vale? Lo hacemos de esta forma para timear mejor el farmeo y para que vaya mucho mejor. Como nota adicional os he dicho antes que es necesario un monje en cada grupo y que es recomendable un cazador para el grupo que estéis arriba ¿vale? Unas anotaciones si lo hacéis en 2x5 ponéis dos de los DPS aquí adelante ¿vale? A matar uno de ellos el cazador y los otros dos aquí atrás a matar no a llamarlos para llevarlos a a la estatua recordad que hay que llevar todos los enemigos a la estatua aquí da igual porque todo es en círculo los llevamos a la estatua y chimpó no tiene mucho más pero arriba es una zona más grande y hay que comprenentrarse mejor en el supuesto que seamos 2x4 pues simplemente cogemos quitamos las dos marcas de aquí y ponemos una central en la que ponemos al cazador el cazador aquí es es dios ¿vale? porque puede llamar casi todo lo que hay en la zona con una o dos habilidades importante también llamar a la matriarca ¿vale? que da da bastantes bastantes ítems y creo que no no me quedo absolutamente nada más que que indicaros es un método muy sencillo de farmeo sí que es verdad que es muy extenso el vídeo muy extensa la explicación para que no os quede prácticamente dudas sobre sobre este método de todas formas ya sabéis que podéis dejar abajo los comentarios os los respondemos y que también vais a tener la guía escrita que justamente debajo os dejamos la guía general de Beoro para que bueno si tenéis alguna duda o problema tengáis ahí el mapa y absolutamente todo todo escrito y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y que os haya gustado si es así recordad dale me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordad que todas las tardes nos encontramos en Twitch haciendo directo de World of Warcraft nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos amigos chao chao Gracias.